La Lluvia Moje, te limpie, te mate la lluvia Con su furia que devasta Que llueva, que llueva Ahora que la Virgen está en la cueva Los pajarracos cantan Y las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que rompa los cristales de mi habitación Alas para volar Puños para pelear Que llueva, que llueva Que vuelva a llover Que te mojes del derecho Que te mojes del revés Y si no te mojas hoy Ya te mojarás después Y si no te mojas hoy Que llueva, que llueva Y qué será de nosotros Que vivimos en las calles Son ríos de asfalto Donde se ahogan los chavales Y cuántas paredes tatuadas Hemos visto caer Nuestro idioma Es nuestro lenguaje Nuestra cultura Nuestro legado Es la gente Es la gente El pueblo El grito del pueblo Que llueva, que llueva Que vuelva a llover Que te mojes del derecho Que te mojes del revés Y si no te mojas hoy Ya te mojarás después Y si no te mojas hoy Que llueva, que llueva Que vuelva a llover Que te mojes del derecho Que te mojes del revés Y si no te mojas hoy Ya te mojarás después Y si no te mojas hoy Que llueva Y si no te mojas hoy Y si no te mojas hoy